Había una vez un rey tan honesto que abdicó e instauró una república comunista. Comunista y con cara seria este, porque parece que para ser comunista hay que poner cara muy seria, y no necesariamente, ¿eh? Mira, los hermanos Marx. ¡Qué graciosa el niño! Yo qué sé, tío. El humor es así, ya le habrán hecho esa broma 200 trillones de veces. Esta hora más, mira. ¿Qué pasa? ¿Voy yo de innovador o algo? Bueno, innovador, un rey honesto.